Muchas gracias a los invitados internacionales por su asistencia al comité organizador por la invitación a presentar este caso que tuve la oportunidad de manejar con el doctor Sebastián Niño, el residente de gastroenterología y que nos planteó varios retos. Se trata de una joven de 18 años de Medellín que estudia medicina, la chica había empezado con un cuadro clínico de mes y medio de dolor abdominal y de posiciones con sangre hasta 10 o 12 episodios al día y en julio de 2017 consulta a una clínica en la ciudad donde le realizan una colonoscopia izquierda que macroscópicamente fue compatible con colitis ulcerativa quedando pendiente las biopsias. En dicha clínica inicia el manejo con 5 asa oral y en enemas, corticosteroides intravenosos y por una semana la paciente tiene una mejoría parcial, es dada de alta, pero a los 8 días reconsulta nuevamente con una recaída y deciden remitir a nuestro centro del hospital San Vicente de Fundación, donde ingresa el 7 de agosto del año 2017. Ella además refería úlceras orales ocasionales y un dolor articular en rodillas y en región lumbar. Tenía un antecedente de que un dolor abdominal hacía 4 años, le habían hecho tal colonoscopias, habían sido normales y una evaluación inmunológica, habían encontrado unos ANAS positivos, patrón homogéneo, había sido vista por reumatología, descartaron enfermedad autoinmune en aquella fecha. Como antecedente también tenía una apendicectomía realizada en el 2012 y no tenía otros antecedentes de importancia tóxicos, transfusionales o farmacológicos. A nivel familiar tenía una tía que tuvo colitis ulcerativa y cuando ingresó al servicio del hospital San Vicente, estaba normotensa, una frecuencia cardíaca de 98 por minuto, respiratoria de 20, una temperatura de 37.8, hidratada, tenía un dolor a la palpación superficial y profunda en todo el marco cólico, pero sin signos de irritación peritoneal y a nivel de las extremidades y las articulaciones eran normales. A nivel de paraclínico de ese ingreso mostraba una hemoglobina de 14.2, una leucocitosis de 17.730, una PCR de 7.8, una velocidad de cementación de 34, exámenes de materia fecal fueron normales, los hemocultivos negativos, la toxina para clostridium también fue negativa, una albúmina de 3.6 y a nivel renal una creatinidad de 0.6 potasio de 3.7. Entonces se encontró que la paciente después de la remisión estaba en una crisis por el puntaje de Trulop de 19, le daba para moderado inicialmente y en el hospital se inició manejo con líquidos endovenosos, mesalacina 1.5 gramos via oral cada 8 horas, enemas de mesalacina, hidrocortisona 100 miligramos intravenosos cada 6 horas, la dosis de azatioprina daba un poquito más de 2 miligramos por kilo y se inició adicionalmente ciprofloxacina metronidazol pidiéndose hemocultivos antes. Y la primera decisión fue ante la falta de reporte de esas biopsias y la no respuesta al tratamiento, se decidió llevar nuevamente a una rectosimoidoscopia para descartar además complicaciones infecciosas. En esa colonoscopia se evidencia una pancolitis ulcerativa severa, activa, se describió un mayo 3 y se podía también descartar una sobreinfección. Estas son las imágenes de esa colonoscopia a pesar de llevar ya varios días de tratamiento. Las biopsias que se tomaron en el hospital fueron compatibles para uocolitis ulcerativa, criptas distorsionadas, una criptitis, microobsesos, infiltrados mixtos y se descartó en esas biopsias infección por citomegalovirus. A la vez, como la paciente manifestaba dolores articulares, tuvimos la primera evaluación por reumatología a nivel hospitalario. Ellos consideran que tenía un compromiso a nivel, tanto en miembros superiores como inferiores, pero de forma simétrica, de medianas y grandes articulaciones y un dolor a nivel sacroiliaco, por lo que recomiendan hacer una resonancia de sacroiliacas, un HLA 27, factor reumatoide y ANCAS, todos esos exámenes fueron normales. La paciente, en la siguiente semana, presentó un cuadro de aumento de dolor abdominal, ligera distensión y persistía con la diarrea, un poco menos episodios, ocho episodios al día, pero la presión estaba alrededor de 90 a 60, la frecuencia seguía taquicárdica en 110 y la temperatura estaba siendo picos febriles hasta de 37.5, unas febrículas. El truló pasó de moderado a severo y por esta razón, en vista del perdonamiento clínico, se le suspende la vida oral, se traslada a la unidad de cuidados especiales, se solicitan exámenes iniciales para considerar posible inicio de terapia biológica y se pide una valoración para cirugía que inicialmente ordenan un tag de abdomen. El tag de abdomen muestra un engrosamiento del marco cólico, principalmente en ciego y colon ascendente, no hay complicaciones de megacolon, ni dilatación, ni perforaciones y el índice de HOB estaba en tres y no había compromiso hemodinámico severo en ese momento, por lo que cirugía recomendó manejo médico y expectante. Entonces, ante la evidencia de que estábamos en una colitis ulcerativa aguda, severa, que no había respondido bien al manejo con esteroides, entonces decidimos iniciar la terapia biológica de rescate con inflixima, 300 miligramos intravenosos, teniendo en cuenta pues que las serologías para hepatotropos, VIH, la tuberculina y todo esto estaba normal en la radiografía de tonas. En los posteriores 48 horas, la paciente tiende a la mejoría, el dolor abdominal, hay mayor consistencia en las deposiciones con menos sangrado y la paciente egresa de nuestro servicio una semana después para seguir el manejo ambulatorio con mesalacina 4.5 gramos, tenemos de mesalacina, la satoprina y el inflixima por esquema. Tienen una muy buena evolución hasta de agosto del 2017 hasta enero del 2018, donde empieza nuevamente con dolor abdominal, poliartralgias asimétricas en ambas extremidades y llamaba la atención que ella decía que era una semana antes de la aplicación del biológico. En esa evaluación que tuvo con gastroenterología, entonces se decide acortar la aplicación del infliximal, pasarla de 8 a 6 semanas, teniendo mejoría del cuadro articular y cayendo la calprotectina que estaba inicialmente elevada casi en los primeros meses del cuadro en 2000 y posteriormente fue declinando, incluso la PCR que estaba en 7.6 también fue declinando y la llevamos a una calprotectina por debajo de 180. Este es el cuadro del True Love que inicialmente estaba severo, fue posteriormente pasando a la leve moderada y ya estábamos casi a nivel clínico, o casi asintomática a la paciente. Fue evaluada en junio de 2018 por reumatología, porque de nuevo reaparecen los dolores articulares de las pequeñas articulaciones, este era migratorio, asimétrico, incapacitaba a la paciente, a pesar de que venía cumpliendo adecuadamente todo el régimen del tratamiento. Y aparece además un ras de predominio en extremidades superiores e inferiores acompañado de intensa astenia, dinamia, malestar y postración en cama. El reumatólogo que la ve en esa ocasión considera cambiar la mesalacina a sulfasalacina a 2 gramos al día y cambia la astatioprina a metrotexate 12.5 miligramos vía oral cada semana. Entonces vemos acá en el tiempo los cambios de la parte articular. Inicialmente cuando ella ingresó tenía dolor lumbar y dolor en las rodillas, posteriormente que empezó en la terapia biológica hubo mejoría de los síntomas, que al aparecer esas artralgias una semana antes de la aplicación del biológico, se le acorta el intervalo, mejora los síntomas, pero ya en junio aparecen nuevos síntomas y esto a pesar del adecuado control y el ras además a pesar del adecuado tratamiento. Esa evolución de ese cuadro clínico requiere hospitalización en septiembre de 2018 por un dolor poliarticular de difícil manejo e incapacitante. Además, pápulas eritematosas de más de un centímetro, aunque ella estaba asintomática de la parte gastrointestinal. Los paraclínicos mostraron un complemento C3 y C4 normal, unos ANAS positivos, uno en 640, un anti-NA positivo, uno en 10 y todo en una evaluación conjunta con reumatología y gastroenterología, se considera que la paciente está cursando con un lupus inducido por infliximab, por esa aparición del ras, las nodulaciones y la artropatía que tenía la paciente a pesar del manejo con la terapia o incluso con el infliximab. Se lleva una segunda colonoscopia en nuestro hospital, allá se encuentra que ha habido una franca mejoría de las imágenes en la colonoscopia con un mayo 1. Y entonces, en esa hospitalización se toma otro reto en el manejo, este lupus que aparece de nuevo inducido posiblemente por el infliximab, es una autoinmunidad que depende del grupo terapéutico o será relacionado solo al infliximab. En conjunto entonces con reumatología, consideramos cambiar este entidad de NF a golimumab 200 miligramos subcutáneos y después ponerla en un esquema. En los controles posteriores, en diciembre de 2018, la paciente ya seguía así desde el punto de vista gastrointestinal asintomática, había desaparecido el ras, la paciente venía aumentando de peso, con leve dolor articular, no incapacitante, los sanas seguían positivos, ya la antigenedad era negativa, la PCR y la BSG estaban normales. Y así la paciente continúa su tratamiento con golimumab, metrotexate y mesalacina, que posteriormente le volvió a pasar de sulfa a mesa y es el tratamiento que tiene actualmente y siguió con sus estudios de medicina perfectos. Entonces, tenemos acá una paciente joven que debuta con una pancolitis ulcerativa, tiene un cuadro, una colitis ulcerativa aguda severa, que se hace rescate con infliximab, se salva de la colectomía y aparece una artropatía que inicialmente pudo considerarse como por la misma enfermedad inflamatoria, pero luego hace un lupus inducido por infliximab y que mejora al cambiar la terapia a golimumab. Entonces, para la discusión, algunas preguntas que nos dio el reto es, ¿dónde llevamos en la balanza, a pesar de que una paciente joven tenga criterios de colectomía, hasta dónde llevarla y someterla a un tratamiento intenso de colitis ulcerativa que puede tener efectos adversos? ¿Será que esos ANAS positivos que la paciente venía trayendo de tiempo atrás favorece que tenga complicaciones de tipo autoinmune con la terapia biológica? En este caso, podríamos considerar que la paciente tiene un síndrome de superposición con una artropatía de enfermedad inflamatoria con un lupus inducido por infliximab y la otra pregunta es si se debió haber cambiado el grupo del anti-TNF a una anti-integrinas o la terapia con golimumab definitivamente fue lo mejor para ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por este extraordinario caso. Bueno, una pregunta, cuando tuvo la recaída grave por colitis ulcerosa, ¿se descartó citomegalovirus? Sí, doctor. ¿Con inmunistoquímica en las biopsias? Con biopsias, exacto. ¿O solamente nada más con hematocina y eosina? El reporte de patología descartó infección por citomegalovirus, hicimos una carga viral para corroborar y también fue negativa. ¿Y cualquier otro patógeno, clostridium? Claro, clostridium, las toxinas para clostridium fueron negativas, el coproscópico descartó amiva. Perfecto. Bueno, le voy a pasar las preguntas al panel de expertos. Ignacio, ¿qué piensas particularmente de estas preguntas, de este caso interesante? Bueno, felicitaciones por el caso. Primero, en la primera pregunta, cuando se hace la colectomía es cuando se hace el tratamiento médico. Y en este punto todos tenemos en Sudamérica distintos accesos a los biológicos. Yo creo que es importante recordar, nosotros en Chile, por ejemplo, vamos a tener antitnf desde julio. Entonces, en pacientes graves como estos hay que, o no, no hay que olvidar de que la ciclosporina tiene la misma efectividad estudiada prospectivo o retrospectivo de todas las formas posibles y es un fármaco que quizás está subutilizado y que está demostrado con la evidencia que es igual de efectivo que los antitnf. ¿Cuándo se hace la colectomía? Cuando fracasa el tratamiento médico. Ciclosporina o antitnf. La segunda, no tengo muy clara la respuesta. Si lo ganas positivo es un riesgo para reaccionar a adversa terapia biológica tipo autoinmune. No lo sé. Así que, alguno de mis compañeros podrá complementar esta respuesta. Si hay una superposición por artropatía, por inflamatoria o lupus por infleximab. El lupus por infleximab existe, es poco frecuente y podría ser una superposición, sí, o podría ser solamente un lupus inducido por el infleximab. Y en este caso puntual, por la potencia del colimumab, yo creo que jugársela a una paciente joven con un brote grave a dejarle mantenimiento con un colimumab, yo creo que pedulizumab hubiese sido una opción quizás más segura a largo plazo, tanto por su efectividad como por su perfil de seguridad. De la segunda pregunta, no sé si alguien tiene alguna opinión distinta de los ANAS. Doctor, y le pregunto qué tal el colimumab para una colitis con compromiso extintestinal de tipo articular. ¿Cuál ha sido la experiencia ahí? Creo que eso es muy importante, cuando hay manifestaciones extintestinales, cambiar a velozizumab que tiene menos efecto o que no tiene efecto sobre la parte extintestinal. Ahora, lo mismo, colimumab es una droga que yo no tengo mucha experiencia y no sé si sería una de las opciones. No, del de Ana, me parece que Guillermo está entusiasmado por contestar la número dos y lo veo que quiere responder. Y con respecto a la... Yo quería hacer una aclaración con respecto a lo de la cirugía que decía recién Ignacio, es fundamental tener en claro que eso lo van a discutir con el paciente y que depende de una mujer joven que tenerla con el cirujano que haga la poroscopía y que lo sepa hacer bien, que eso lamentablemente nos pasa en muchos casos. Mudado de Buenos Aires a Mendoza, me encontré con una falta de entrenamiento en ese tipo de cosas. Entonces, la decisión de hacer la terapia también depende de otros factores que no son necesariamente lo que salen en las guías de práctica clínica de a partir de acá operamos o no operamos. Y finalmente algo que es importante comentar, ahí es la dosis. Cuando le cambiaron a mesalacina por sulfasalacina por las manifestaciones articulares, realmente es una dosis muy baja la que utilizaron. Sí, efectivamente los reumatólogos cuando hay alguna manifestación articular y no responden, o sea, sería como el tratamiento optimizado con sulfasalacina y posteriormente el inicio de metotrexato, que como vimos, bueno, aquí sería por otra indicación, mas no terapia como con el antitenf. Y en relación a los anticuerpos antinucleares, nosotros tenemos un estudio publicado en Inflamatorio Vago del Decis en donde el 50% de los pacientes con CUSI tienen positividad a los ANAS. Habría que… algo que es muy importante de la positividad de los ANAS es el título y el tipo de patrón, porque puede ser un positivo 1.40, 1.80 y eso no nos dice nada, si el patrón es fino, moteado, etc. Entonces, es muy importante definir a qué le estamos llamando un anticuerpos antinucleares positivos, ya que eso sí nos puede… No es de que eso sea, no se ha evaluado que sea un riesgo para un trastorno autoinmune, pero sí lo hemos visto per se en los pacientes con CUSI, e inclusive en ese estudio que realizamos, estuvo asociado a la esteroide dependencia en los pacientes. Entonces, sí puede ser un marcador serológico de algunos desenlaces clínicos, lo cual no se ha explorado de manera extensa en estos enfermos. Ya con esto agradecemos al doctor por este excepcional caso.